Buenas tardes. En el que acudía, existía el propio Maestro Belmonte, regenerando, pues yo quiero decirles que he debido llegar a este libro entre personas sin duda que aprecio, que tengo mucha estima, y al secundario. Y es que este es un libro que ha hecho felicidad de esta Biblia. Su origen es en sus inicios, sin duda, y tratarse de felices. Lo tomé hace muchos años, no soy alumno suyo, lo cual es por las clases, y en mi caso no es la situación. Por más, este también es un discurso de la jubilación desde la Diputación, en su condición de catedrático, de geografía humana, relacionado con la disposición. ...un deseo de conocer qué está pasando hoy, cuando en un momento concreto de su vida deciden parar, y las emprendedoras, y las emprendedoras, y las emprendedoras, y las emprendedoras, y las emprendedoras. ...los países que ya hayan recorrido, y un poco de esta momento, y en todo esto, como es ahora. Muchas gracias. ...para presentar este libro, que es un libro, como verán todos, muy personal, que sigue hablando de la provincia, de la ciudad. Ahora mismo se ha hecho una presentación de él, en el que ha hecho de ser el artículo. Gracias.